Hola a todos bienvenidos un día más si os gustan mis vídeos no olvidéis suscribiros y darle a la campanita para no perderos nada hoy vamos a hacer un bizcochito de naranja porque estamos en plena temporada de cítricos así que vamos a aprovecharlo y vamos a hacer un bizcocho de naranja súper jugoso y que queda delicioso como siempre con ingredientes saludables para no sentirnos culpables ahora después de las fiestas que tenemos que ir recuperando un poco todos esos excesos que hemos tenido así que nada tomad nota de los ingredientes como siempre que empezamos lo primero que vamos a hacer es separar las claras de las yemas en los huevos vale para montar las claras por un sitio y las yemas por otro así que vamos a ello bueno ya las tenemos separadas las yemas por un sitio las claras por otro montamos la clara punto de nieve firme para montar las claras como siempre vale en un bol bien limpio que no tenga restos de grasa porque si no las claras no se montan una batidora de varillas una amasadora termomix lo que queráis a mano se pueden montar pero cuesta mucho pero bueno se puede vale si no la tenéis pero no pasa nada la montáis a mano si no queda tan 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 fuerte pues quedará bien también aunque quede un poco más flojito así que nada vamos a ello le ponemos una pizquita de sal bueno ya tenemos nuestras claras veis que no se caen que no se mueven así es cuando ya están listas cuando ya esto le pone boca abajo y esto se cae la reservamos y montamos las yemas con el azúcar bueno una vez que ya están montadas las yemas fijaos que queremos esas que se quedan que ya espumados tan blanquitas añadimos el aceite añadimos el yogur el zumo de naranja añadimos la ralladura la almendra molida añadimos la harina tamizada mirad cuando tamizáis harina integral vale cuando acabáis os queda aquí la cascarita del trigo esto no lo tiramos vale se lo echamos directamente porque es lo que tiene la fibra y no lo vamos a desperdiciar mezclamos con una varilla manual porque con las otras ya se nos va a salir todo por ahí volando añadimos el sobre de levadura una vez que lo tenemos todo bien mezclado ya no tenemos grumo no tenemos nada vamos añadiendo las claras poquito a poco y con movimientos envolventes siempre envolviendo recogemos de abajo hacia arriba envolvemos las claras de la masa para que no pierda el aire que ha cogido el huevo las claras en este caso así poquito a poco terminamos las claras para mezclar las claras hay que tener paciencia vale porque bueno no podemos hacerlo ahí deprisa porque como os digo se pierde el aire pero vamos en unos minutos están incorporadas aquí ya está casi si tenéis semillas de amapola le va genial se las podríais incorporar ahora mismo si quisierais yo no tengo pero ya os digo si tenéis o bueno otra clase de semillas también le podéis poner porque le van de lujo pasamos la masa a un molde engrasado el mío es de 20 lo podéis hacer en un moldecido más grande quedará más finito pero se puede hacer o en un alargado como queráis yo es que me gusta más alargado pero el que tengo alargado es pequeño así que hoy lo vamos a hacer aquí bueno ya tenemos nuestro bizcocho le damos así nada dos golpecitos y lo llevamos al horno que está precalentado a 180 grados calor arriba y abajo una media hora 40 minutos o hasta que el palito salga limpio ya hemos sacado nuestro bizcocho del horno lo vamos a dejar aquí que se temple un poquito imagino que ahora bajará un pelín no pasa nada eso es normal cuando se temple lo desmoldamos con cuidado que no se nos rompa y lo dejamos enfriar bueno ya tenemos terminado nuestro bizcocho ya está frío le podemos poner un poquito de azúcar glas con canela por encima un poquito de chocolate sin azúcar derretido lo que más os apetezca yo no le voy a poner gran cosa porque no quiero aumentar el tema calórico así que nada lo presento lo pongo guapo y os lo enseño vamos a ver Gracias por ver el video.